Hola soy Rosana, bienvenidos a Demorado y Cocinando de Nuevo Ahora vamos a hacer un menú completo ¿Qué les parece que para esos días en que de plano ya uno no sabe qué hacer de comer? Pues les doy la solución cuando menos para un día Entonces vamos a hacer un menú completo de volada Iniciamos este menú haciendo una crema de champiñones Para lo cual yo tengo aquí aproximadamente 10 champiñones ya limpios Les quité el tallo y los rebané Un cuarto de cebolla cortada Media taza de crema de leche Una taza de leche Un trozo de mantequilla Una cucharada de harina de trigo Un poco de aceite Sal y pimienta al gusto Y podemos usar para servir la crema Almendras tostadas, troceadas o nueces Ya estamos aquí en la estufa Ponemos la mantequilla Un poco de mantequilla en la cacerola Con un poquito de aceite Para que no se nos queme la mantequilla Y ahí vamos a sofreír La cebolla Una vez que veamos la cebolla Como transparente Agregamos los champiñones rebanados Y movemos Ok, en este momento Ya podemos poner la cucharada de harina Y movemos Quitamos del fuego nuestra cacerola Por un momento Para pasar nuestra mezcla A la licuadora A nuestra mezcla de champiñones Y cebolla Agregamos la crema La leche Pimienta Y sal al gusto Y lo llevamos a licuar Bueno, volvemos a la estufa A nuestra cacerola Añadimos un poquito más de mantequilla Y nuestra mezcla De la licuadora Bueno Llevamos nuestra mezcla Al fuego Aquí tiene que ver mucho Como les guste El espeso La crema Le pueden agregar más leche Incluso un poco de agua Si gustan En cuanto ya esté caliente Se puede servir Listo Ya está aquí terminada La crema de champiñones Como les dije al principio Este menú Es de lo más sencillo Y rápido de hacer De volada Ok Vamos a empezar Con los ingredientes Para este pollo Yo tengo aquí Cinco muslos Y una pechuga Sin hueso Partida en trozos El jugo De tres naranjas Aquí tenemos Media taza De vinagre blanco Cuatro ajos Tenemos aquí Una serie de condimentos Que vamos a agregar A nuestra mezcla Que son Tomillo Orégano Pimienta negra Molida Sal O consomé En polvo Lo que prefieran usar Por último Cortamos Dos papas En cuadritos Bueno Ya tenemos Todos nuestros ingredientes En la licuadora A excepción De las papas Claro Y el pollo Y vamos a licuarlos Muy bien Para agregarlos A nuestra carne Ya tenemos Nuestra mezcla Y la agregamos Al pollo Finalmente Agregamos Las papas Y lo tapamos Con papel aluminio Para llevarlo Al horno A 180 grados Hasta que la carne Este Bien suave Ya hemos sacado El pollo Del horno Ya Tanto las papas Como La carne De pollo Está perfectamente Bien cocida Con bastante Juguito Que quedó De De la naranja Y de todos Los condimentos Vamos a disfrutarlo Les parece Bueno Finalmente Vamos a hacer El postre Que también Es sumamente Rápido Y muy Muy fácil Vamos a utilizar Mangos Si es temporada Pueden usar Mango natural Nada más Que les recomiendo Que pongan La pulpa Del mango En una cazolita Con un Poquitito De agua Y azúcar Y ya Y si no Se quieren complicar La existencia Pues pueden usar Una lata De mango En almíbar Drenado Una lata De leche Condensada Galletas Marías Un poco De crema Para batir Para adornar Y capasillos De los que usamos Para los cupcakes Fíjense 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 Que fácil Y que rápido Lo único Que van a hacer Es poner En la licuadora El mango Y la leche Condensada Toda la leche Condensada Y lo vamos A llevar A licuar Tres Ok ya tenemos Aquí nuestra Mezcla Licuada De mango Con leche Condensada Entonces vamos A colocar Una galleta En el fondo Del capacillo Un poco De la mezcla Otra galleta Y así podemos Hacer dos O tres capitas Lo llevamos A refrigeración Y ahorita Lo terminamos Bueno Ya tengo Batida aquí La crema Bien montada La puse En una manga Y Vamos a A decorar Estos Pastelitos Digo La verdad es que Si no se quieren Tomar la molestia De hacerlo En una manga Pues Lo pueden hacer Poniéndole la crema Con una cuchara Encima Y pues Les va a quedar Muy bien También Listo Ok amigos Ok amigos Ya tenemos aquí Nuestro menú Completo Para que vean Que fue de volada Tenemos una crema De champiñones Un pollo A la naranja Y un dulce De mango Espero les haya gustado Espero lo disfruten Espero me den like Y se suscriban Al canal Muchas gracias Nos vemos pronto En demorado Y cocinando Bye Bye